Bueno, ¿y para qué sirve este aparato? Pues imagínense, yo lo bauticé como el Toxic Toy. Quiere decir que más de alguna persona me lo ha pedido para rastrear el carro de su novio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo funciona esto que bauticé como el Toxic Toy. Es un GPS muy, muy pequeño. Tiene un chip de Telcel, que eso permite que a través de la triangulación te dé tu ubicación casi, casi exacta. Tiene unos 15 o 20 metros de falla. Trae una memoria micro SD de 32 GB con la cual almacenas las rutas y el audio. Entonces, si este GPS lo dejas dentro de un vehículo, te va a grabar un montón de horas de audio con 32 GB y parece que se escucha muy bien. Ahorita nos vamos a ir a la calle, a transitar por toda la ciudad y vamos a ver qué tan efectivo es el rastreo. El rastreo de esta cosa se hace a través de una aplicación. Aquí se las muestro. La aplicación se llama GPS 365. Aquí la tengo en mi celular. La vamos a abrir. Y bueno, ahí están todos los menús y todo lo que dice que hace. Voy a insertar esta pantalla aquí mismo para que la puedan ver en tiempo real. Vamos a darle track. Aquí nos dice que la intensidad de señal del GPS está a todo lo que da y que la batería está al 100%. Además nos indica que está moving, es decir, se está moviendo no está estático. Esta señal se actualiza cada 5 minutos. Yo ahorita lo configuré para que se actualizara cada 2 minutos, pero lo normal es que se actualice cada 5. Eso hace que te dure más la batería. Pero como tiene este puerto que está aquí, que es un micro USB, tú puedes ponerle un power bank o una batería externa y entonces sí, te va a durar una semana, un mes. Sin el power bank esto te va a durar cuando mucho 3, 4 horas. No creo que dure más. Depende también de dónde estés. O sea, si tienes muy buena señal o mala señal, porque cuando la señal baja la batería se consume más. Pero como Telcel tiene antenas por todos lados, pues creo que esto sí te puede llegar a durar por lo menos 4 horas. Ahora, ¿para qué es o para qué te puede servir? Pues como tiene un imán, te puede servir para que lo pegues en cualquier cosa, en tu bicicleta, en tu moto, en un carro, en lo que sea. Adentro tiene una memoria micro SD de 32 GB. Entonces almacena horas y horas de audio. Ahorita por lo pronto vamos a ir, vamos a irnos lejos, vamos a ir al mercado de abastos a ver qué tal, qué tal jala esto. Vamos viendo la exactitud del GPS. Para los que no conocen Culiacán, esta calle se llama Francisco y Madero. Y sí, el GPS de mi carro dice que estamos en Francisco y Madero. Y pues si se fijan, la aplicación también dice Francisco y Madero. Bueno, ¿y cómo para qué sirve este aparato? Pues imagínense, yo lo bauticé como el Toxic Toy, quiere decir que más de alguna persona me lo ha pedido para rastrear el carro de su novia, el carro de su esposa o viceversa, las mujeres, el carro de su esposo. Y esto es lo que hace, se llama, pues es un GPS, les digo, yo lo bauticé como Toxic Toy. No les recomiendo que lo usen para eso porque pues qué hueva, pero la verdad es que funciona muy bien para todo lo que es logística y transportes. O sea, imagínate que tú tienes una flotilla de motos o de carros en tu negocio, pues necesitas saber en dónde están en tiempo real. Pues esto te permite hacerlo, no te permite controlarlo a distancia, es decir, no puedes apagar el carro, no puedes hacer nada. Solamente puedes saber dónde está, puedes escuchar las conversaciones y te graba en la memoria que tiene. Tiene una micro SD de 32 GB, pues tú le puedes poner una de 16 o una de 64, lo que tú quieras. Y te dice el mapa, o sea, hace un tracking, que eso después se los voy a enseñar también en otra imagen. Voy hacia el mercado de abastos, vamos por este boulevard que se llama Boulevard Heroico Colegio Militar. Y la aplicación, pues sí, sí coincide. Bueno, dice que vamos por la carretera Mazatlán-Culiacán, pero aquí del otro carril está el Colegio Militar, la calle Colegio Militar. Vamos en un promedio de 27 kilómetros por hora y sí, es más o menos a lo que andamos. Ahí está la fecha y dice que tenemos el 100% de batería y todas las rayitas, casi todas las rayitas de la intensidad del celular. Entonces, como pueden ver, pues sí funciona. Esto es una maravilla y es muy, muy barato. Este ya configurado lo hemos vendido en 3,500, 4,000 pesos. Claro que si lo buscas en internet te va a costar más barato, nada más que tú vas a tener que configurarlo y todo viene en chino. Entonces, sí tiene su chiste. Si necesitas un Toxic Toy, mándame un WhatsApp. Ahí los tenemos configurados ya listos para su entrega en Compudipo. Lo único que tienes que hacer es estarle poniendo saldo, 50 pesos cada mes, para que nunca deje de funcionar, porque después se desconfigura o se pierde la línea y es una lata. Ese es el único gasto fijo que tiene, es que le tienes que estar poniendo saldo. Les repito, 50 pesos cada mes, la verdad no es nada. Bueno, pues muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego, no sean tóxicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!